La verdad en el sepulcro La joven se encaminó hacia la puerta ¿A dónde vas, Cristina? Mamá, ¿tú quieres saberlo todo? Soy tu madre, Cristina Y debo saber todo lo que haces Tienes apenas 20 años Ese sermón lo vengo escuchando desde que murió papá ¿No puedes cambiar de tema? No me hables así, Cristina Pero mamá, ¿es que no comprendes? Soy joven Tengo derecho a gozar de la vida Si tú no lo hiciste, ¿no debo hacerlo yo? Escúchame, hijita No es que me oponga a que seas feliz a tu manera Pero no me agradan esas escapadas de noche Tu salud no es buena y lo sabes muy bien Vamos, mamá, no me sucederá nada Por favor, no me retracen más Afuera me aguarda Jan en su coche Bueno, no se llama más ¿A qué hora va a ir, Sara? Temprano ¿Cree que te había subido por mí, Cristina? Voy, Jan, ¿cómo puede decir eso? Te amo tanto Cristina Mi pequeña Cristina ¿Qué chico? Sí, señor A la red de la república Y Cristina Y Jan de Batir Se amaban Se amaban hasta lo indecible Cristina ¿Cuándo consentirás en casarte conmigo? Oh, Jan Jan, soy tan joven aún Eso no lo tiene que ver Nada, no se legué Es que ¿Acaso no estamos bien así? ¿Viéndonos últimamente? No, no Yo quiero para nosotros otra cosa, Cristina Un hogar Hijos ¿Tú no? Oh, sí, sí Todo eso vendrá, Jan Pero ¿por qué no gozamos de nuestra aventura de amor ahora tal como somos y lo que somos? Mi pobre madre jamás fue feliz en su matrimonio Eso no significa que no lo serás tú en el nuestro Yo velaré para que nada te falte, nada Eres muy buena, Jan Te amo tanto Tanto Y la vida de los amantes se deslizaba feliz Sin embargo, Jan de Batir Hubiese colmado su copa de dicha de haber, Cristina, aceptado ser su mujer Cierto tormentoso atardecer ¿Cristina? ¿Piensas salir con este tiempo? Lluve a cántaros afuera, ya hace mucho frío, hija Por favor, mamá, debo salir Jan me guarde su coche Oh, hijita, por el amor de Dios Adiós, mamá, regresaré de plano Por favor La atribulada madre se acercó a una de las ventanas y atisbó La lluvia formaba una espesa cortina Sin embargo, Dios mira a su hija a un carruaje Y partir con rumbo desconocido Señor, señor Dios del cielo Protégela Mi hija no es mala No, no lo es Pero yo ya nada puedo hacer Ay, si a menos estuviera vivo su paz El día siguiente ¿Cristina? Buenos días, querida ¿Y el desayuno? Son ya las nueve de la mañana La señora descorrió los cortinados Para que entrase un poco de aquel tibio sol de invierno en la habitación Volvió al lecho para dejar la bandeja sobre el velador Y entonces se fijó en el rostro de la muchacha Estaba rojo como una amapola Y los labios temblaban levemente ¡Cristina! ¡Cristina, hijita! ¿Te sientes mal? ¡Ay, santo Dios! ¡Se tiene febre! ¡Mamá! ¿Qué me da febre? Estás afiebrada, pobrecita Yo lo sabía, lo sabía No debiste salir anoche Ya me había un médico, hija ¿Cómo lo encuentra usted, doctor? Nada de bien, señora Es pulmonía Hay que tener mucho cuidado Desde ya le dejaré esta receta y regresaré al atardecer ¿Pulmonía? Sí, pulmonía Manténgala bien abrigada Eso es importante Sí, sí, doctor Sí, lo haré Pero Christine Falleció cinco días más tarde Víctima de una pulmonía doble Y esa misma tarde Apenas una hora después Que la muchacha hubo abandonado el mundo de los vivos El coche de Jean de Batil Se detenía frente a la casita La atribulada madre lloraba junto al lecho de su única hija Y así pasó media hora Solo los golpes dados en la puerta de calle Le pusieron solución de continuidad al llanto de la buena mujer Se incorporó del lado de la cama Y se encaminó hacia la puerta arrastrando los pies para abrir Buenas tardes, señoras En el umbral estaba Jean de Batil La mujer adivinó que podría tratarse de él Pues afuera estaba el coche que había visto varias veces desde la ventana Señora, ¿qué sucede? Vengo por Christine Soy Jean de Batil Soy prometido ¿Qué ha sucedido? ¿Qué me quedé, Christine? ¿Pero qué ha sucedido? Hace cinco días que vengo a esperar a la puerta y ella no sale Hoy he decidido averiguar personalmente el porqué de su actitud Ella ya no podrá verlo más, señor de Batil ¿Qué? Acaba de morir hace una hora No, por Dios No puede ser Dígame que no Que usted se equivocó Que me quiso decir otra cosa Por toda respuesta la madre Indicando con una demanda a puerta abierta del cuarto de Christine Hizo que el joven entrase en él ¿Cristina? Mi pequeña Christine No se oí No, Dios Dios está muerto Muerte de mi silla Muerte Muerte Mi silla 24 horas más tarde en la pequeña casita Se escuchaban los golpes de un martillo Clavando la tapa de un modesto ataúd En que habían sido encerrados los restos de Christine Jean de Batil no estuvo presente Y solo fue acompañada por la madre A los parientes por lo general no les importa ni poco ni mucho La muerte de algún familiar Salvo que haya algo que repartir ¿Y qué podía repartir la pobre Christine? Nada Absolutamente nada Christine fue sepultada y al día siguiente Jean se apersonó en la casita A eso usted Pase 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 por favor Señora No juzgué mal mi actitud No había soportado ver a mi pobre Christine Dentro de ese cajón negro Pero estuve en el cementerio Todo lo vi desde la distancia Señora estoy totalmente a su disposición Gracias monsieur Pero ya no necesito nada Nada Pero yo podría algo de... Por su culpa murió Christine ¿Le basta? ¿Le basta esto? Por mi culpa ¿Pero qué está usted diciendo? Sí Y esta tarde no hubiera salido cuando llovía terrestrialmente Que hacía tanto frío también que... Pero usted no puede comprender Usted no puede comprender del amor de una madre ¿Por qué usted se oíste? De Batir Quedose pensativo y perplejo Señora Por lo que yo recuerdo Christine no ha salido en una tarde de lluvia Si se refiere a estos últimos días Señor de Batir Quisiera estar sola Por favor Sí Sí, señora Adiós Y ya de Batir Se encontró de pronto solo Terriblemente solo En la gran curva de París Estaba solo Pese a que lo rodeaban centenares de amigos y conocidos Estaba solo El joven de Batir viajó El expreso de Oriente Le llevó a través de Europa Pero nada de lo que veía O oía Le hacía calmar la angustia Y el dolor de la herida de su corazón Cierta tarde Cuando el tren abandonaba Una de las estaciones de Hungría El conductor se apersonó en el reservado de Jean con la gorra en la mano Y con aire contrito Perdón, señor Le luego dispense Sí, diga Usted verá El tren va repleto de pasajeros, señores Hay un caballero importante Húngaro que Bueno, no puede No hay cabida para él Entonces recordé que Que quizá usted Decida recibirlo aquí Yo ¿Por qué? Hay otros compartimientos reservados No, pero este Es el único Que está solo Ocupado por una persona, señor Conductor No es necesario Seguir importunando al caballero Me arreglaré En uno de los espacios Pero, señor Conde Le batir Lanzó una mirada al caballero que estaba de pie Tras el conductor Y a quien este había llamado Conde Era un hombre alto, delgado, de barba y bigotes franceses Y que ocultaba sus ojos tras gafas oscuras Lucía un sombrero de copa y una larga capa negra forrada de rojo Quizá fue la postura del Conde O la mirada velada por las gafas negras Que hizo que debatir Se sintiese atraído por una leve sonrisa Que colgó los finos labios del pasajero Está bien, doctor Gustoso se puede la compañía del señor Gracias, señor Permítame agradecerle su benevolencia, caballero Pocas palabras cruzamos debatir Y yo, pues Mis queridos comprades del horror Ya deben haber intuido Que era mi modesta persona El eventual compañero del atribulado joven francés Yo miraba de soslayo a ella Perdón, ¿viaja usted por placer? ¿Por placer? Yo había aventurado esa pregunta solo para hacerle reaccionar No No, no hay placer cuando se quiere olvidar la muerte Oh, la muerte ¿Algún ser querido, quizás? Preferiría no hablar de ello, Conde Lo que considero un error, Mercier Es usted el francés, ¿verdad? Benedicto ¿Por qué dice usted que es un error no querer hablar de mi amada muerta? No deseo que mi herida sangre aún más La muerte de una persona que es amada, caballero Debiera regocijarnos más que entristecernos Hay pueblos del mundo que así lo hacen porque Saben que la muerte es el comienzo de la felicidad De la felicidad y la vida en fin El barrio se quedó mirándome perplejo Aquellos años de comienzos, de ciclo No cualquier persona conocía mucho respecto de la vida y la muerte Es decir, solo se conocía por la mayoría que pertenecía a la iglesia Y, de factivo, era uno de aquellos signados en la materia Pues, la iglesia lo tenía sin cuidado Por eso miró Como si me oyese blasfemar Mi felicidad está sepultada en un cementerio de París, Conde Y con ella la única verdad que existe en este mundo El amor ¿Es eso lo que usted piensa? Es eso Y el Conde volvió al mutismo de la amargura Yo respeté ese silencio El expreso continuaba su carrera hacia el oeste por un nuevo país Cuando dos días más tarde llegábamos a París Sin haber hablado más que lo necesario Pues, Jean evitaba cualquier conversación conmigo ¿Ha sido un honor, señor Conde? Lo mismo digo, caballero de Batío Espero que nos volvamos a ver Solo en algún cementerio, Conde Pero usted no los visitará No parece tener difuntos en los cementerios de Francia Pues sí, sí los tengo, caballero Los tengo en todos los cementerios del mundo Adiós Adiós Pasó algún tiempo Si bien la herida de Tebati no sangraba ya El dolor no era mi tía Todos los días al que púsculo El joven visitaba el pequeño cementerio Llevando las más hermosas flores Que le era dable obtener Ahí estaba la tumba de su amada Cristín La única verdad Según dijera él mismo Una cruz de mármol blanco Simple parecía brillar a los últimos rayos del sol En ella había unas pocas palabras Amó, fue amada y murió Y Cristín estaba ahí abajo corrompiéndose ¿Qué quedaría de la hermosa joven? El sol se había ocultado ya en el horizonte Y la sombra larga de los cipreses Comenzaban a apoderarse del campo santo Jan pensó quedarse ahí Permanecer eternamente en ese cementerio O hasta que su cuerpo y el de su amada Se uniesen en la nada Pero los pasos del sepulturero Le hicieron alzar la cabeza Señor de Batier Es hora ya de marcharse Sí Sí Por favor déjenme unos minutos más Se lo suplico Tome Diez francos Buen amigo Gracias Pero deme cinco minutos más Está bien Pero no más de cinco Señor de Batier Tenemos que cerrar Y no puede usted Quedarse aquí Ni saltar por encima del muro El sepulturero se alejó Moviendo la cabeza Mientras Jan ocultaba el rostro Entre las manos Y suspiraba desgarradoramente Así pasaron tres minutos De súbito Pasos nuevamente Un exceso de ira Prendió en el joven ¿Por qué lo perturbaban en su dolor? Es que no le dejarían llorar en paz A su Cristín Vivamente alzó la mirada Para increpar al que creía El sepulturero Pero no era él Era una mujer Una mujer envuelta En una pañoleta blanca Y blanco también Era el vestido Que a la usanza griega Llevaba oprimido Por un cordón A la cintura Sus pies estaban calzados Con albas andalias Y sobre su hombro izquierdo Descansaba algo semejante A una herramienta De labranza Opáculo Pero que Jan No pudo distinguir bien Sin duda A causa De la luz Más silenta Del crepúsculo ¿Qué han de batir? ¿Qué han de batir? ¿Conoce usted mi nombre? Como el de todos los mortales Se me ha dicho Que te encontraría aquí Junto a la tumba De tu Cristín ¿Quién lo dijo? ¿Su madre quizá? O tal vez mi padre ¿Has llorado? Sí Lloro por ella Lloro por mi amada muerta Ah Lloras por los muertos ¿Por qué? ¿Acaso tú no has tenido muertos Que llorar? No Jamás he venido a llorar por uno Entonces ¿Qué haces en un lugar Como este? Yo Pertenezco a este lugar Ah Comprendo ¿La hija del sepulturero? Hasta cierto punto Eso puede ser verdad Jamás lo había pensado La hija del sepulturero Le batió Miró fijamente a la mujer Sus ojos parecían un pozo sin fondo Negro como la pez Parecía que en ellos no hubiese vida Por un instante recordó los ojos cubiertos Por las oscuras gafas del conde Que fuera su compañero ocasional en el tren Pero entonces otra idea acudió a su mente Al examinar el vestido de la joven Y la herramienta que llevaba al hombro Pobrecita Está loca Le creé una diosa del Olimpo sin duda ¿Y puedo saber quién eres? Yo soy La muerte Vamos No es esta la ocasión ni el lugar para bromear Vete por favor muchacha y déjame paz Pues He venido a traerte paz ¿Pretendes seguir con tus bromas de mal gusto? No te infundes Escúchame Se me ha dicho que lo que hay sepultado hoy Es tu besar Lo es bien Sí Sí Nuestro amor El amor de ella por mí Y el mío por ella Es la gran verdad Que ha habido en mi vida Pues Tú tienes razón Dentro de cada uno de estos sepulcos que nos rodean Bueno Tal vez tú piensas que miento Pero yo soy la muerte Y también la verdad Mira muchacha Me niego a seguir escuchando tal salta de Pero el gran no pudo continuar La joven Había se echado atrás la blanca pañoleta Y en lugar de rostro Que batía y vio una horrenda calavera Que le sonreía estereotipadamente Aquella era la imagen viviente de la muerte Las manos descarnadas ahora Aficionaban el largo mancho Y la guaraña que llevaba al hombro Deja Convencido ahora Sí Cúbrete Por Dios Cúbrete Cúbrete Pero avisa mi hijo Pronto la que fuera la hermosa Cristina Será mi propia Si tú eres la La muerte ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Acaso también yo debo? Tony Tu hora no hace nada Pero aquel que me envió a ti Desea demostrarte que la verdad La verdad de la muerte No es la verdad de la vida La vida miente, engaña, envejece La muerte es paz La verdad que hace encontrar en esos sepulcros Es la verdad de tu paz Que han de batir La verdad de mi paz Así es la verdad de hacerme infeliz No deseo conocerla Muerte Sígueme Sígueme La muerte comenzó a caminar delante de Jan Sin embargo El espectro no tocaba el suelo con sus andalas Cuando vieron un breve trecho Y la muerte se detuvo frente a una tumba Con su larga guadaña Golpeó levemente en la reja del mausoleo El que se abrió produciendo un escalofriante Sígueme No No quiero entrar ahí Ven a conocer la verdad, Jan Ven a beber de ella Esta es la fuente de la verdad Yo no comprendo qué es lo que te propones Lo sabrás dentro de unos segundos Ven, sígueme La muerte penetró en el amplio recinto mortuorio Y se detuvo ante un cerebro Una vez más su guadaña se movió Tocando la caja y La tapa comenzó a descorrerse lentamente Ante la estupefacción y terror de Jan ¿Qué le es escrito ahí, Jan? Marqués de la morida Fallecido de edad de 50 años Amaba a su familia Fue bondadoso y Honesto Falleció en gracia de Dios Entonces Sucedió lo increíble Del interior comenzó a alzarse un esqueleto humano La guadaña de la muerte Brotó con levemente sobre la carota Y el esqueleto girando Sus huesos enfrentó la lápida Con su dedo índice Raspó el epitáceo que le diera Jan Hasta hacerlo desaparecer La guadaña de la muerte Volvió a tocarle el cráneo El dedo del esqueleto Comenzó a expirir en la piedra Lentamente Estas palabras Marqués de la morida Fallecido a la edad de 50 años En vida Apresuré la muerte de mi padre Envenenándolo lentamente Para apoderarse de sus bienes y títulos Engañé al rey Y robé caudales y la tarta Morí perfecho Cuando hubo escrito la última palabra El esqueleto se desplomó en su peretro Con escalofriante ruido de huesos La muerte volvió a tocar la tapa Y ésta por sí sola cubrió nuevamente El sepulcro Jan cayó de rodillas Temblando de pavor No, no puedo No puedo creerlo Yo estoy soñando No, Jan Esta es la verdad del Marqués de la Moliere Y no la que fue escrita después de su muerte en la lápida Que él mismo acaba de borrar No La verdad es siempre difícil creer Los mortales prefieren ser engañados Creen con más facilidad en el engaño La verdad aterra, hiere, mata La mentira la haga Enriquece Esto, esto que me has presentado Es la verdad dentro del sepulcro del Marqués Un hombre como todos los hombres Pero, no me entiendo ¿Qué pretende probarme con esto, muerte? Dilo, dilo en nombre de Dios Pues, deseaba mostrarse la verdad Y nada más Aún no estoy convencido Ah, sé que todo esto es un truco Tal vez yo esté Drogado Drogado, sí O qué sé yo Pues entonces Elige de ese cementerio Alguien que haya sido en vida de tu confianza Y que él te diga la verdad Tal vez Tu amada Cristín ¿Cristín? ¿Por qué? ¿Por qué debo hacerlo? Porque muchas veces en tu dolor Te has preguntado ¿Por qué Cristín debía morirse? Cristín Cristín Ella me amaba Nos amábamos ambos Fue el suyo un amor puro y sincero ¿Cómo entonces no llorarla? Si acaso tú eres ¿Quién dice ser? ¿Por qué me la arrebataste? ¿Tú tenías otros seres humanos A quien Cegar con tu maldita guadaña? Podría quitarme la vida a mí también Para hacer tener la paz Que tan tan sigo Junto a Cristín Paz 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 es lo que te traigo ya ¿Sí? Pues entonces acepta tu golpe Y sé bienvenida No No es la paz que necesitas ya Peor aún No ha sonado Debes vivir Pero para vivir en paz contigo mismo Antes debes conocer la verdad de la muerte Esa verdad La encontrarás en el ataúd de Cristín ¿Qué es lo que quieres decir? Sígueme ya La muerte condujo al joven de regreso Al sepulcro de Cristín Ahora sabrás la verdad Si es que lo deseas ya La muerte movió su guadaña Y entonces Chan Con el cabello erizado de espanto Vio como los sepulcros Todos ellos comenzaban a abrirse Y de su interior salían sus ocupantes Silentes Dios Dios bendito Nada temas Ellos se han levantado para borrar sus lápidas Y escribir en ellas su verdad Míralos En efecto Centenares de cadáveres de horrendo aspecto Unos Solo esqueletos otros Se sentaban en sus tumbas Y borraban sus lápidas Para reescribirlas con La verdad Esto es una locura Es una locura No lo es No lo es Ella Cristín Cristín también se levantará También Ahí la tira Los ojos desorbitados De debatío Miraron La tapa del sepulcro De Cristín Se movió Abriéndose Cristín Cristín Irene Emergió la muchacha No podía reconocer en ese cuerpo El color Púlpuda A su amada Los ojos habían desaparecido En parte En su lugar Podía haber Unas cosas Bastantes amarillentes Que resbalaban Hacia las desaparecidas Cosas Entonces la muerte Alzó la guadaña Y el silencio Se hizo absoluto En el campo santo Cristín Sobre tu lápida Ya al debatir Tu amante Hizo esculpir Estas palabras Amó Fue amada Y murió Esa es la verdad Di la verdad Cristín Dile a Jan Por qué moriste El cadáver Sérmico y trefacto De la muchacha Hizo un movimiento Como queriendo Abrazar a alguien Pues estiró Sus brazos En moda Suplica La guadaña De la muerte Se interpuso Entre ambos jóvenes Y entonces Cristín Volviendo a ser Si es tu lápida Borró las palabras Escritas por Jan En el silencio Gobiador Se oyó El rascar Del dedo Índice Descarnado Sobre la losa Y Cristín Escribió Así Se hace Cristín Muerta A la edad De veinte años Quien Habiendo salido En la tarde De lluvia y fría Para engañar A mi amante Y a mi debatir Con otro hombre Es firme Y más No 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 Al amanecer El sepulturero Y yo Encontramos El cadáver De Jan de Batil Que le bruce Sobre la sepultura Abierta De Cristín Dios santo señor Abrió la tumba Mil de las manos Las tiene ensangrentadas Parece que Parece que quería borrar El epitafio De la lápida El señor conde Ya lo veo amigo mío Ya lo veo Porque Que descanse en paz Podrá descansar en paz Tal vez Pueda ser Y esta verdad En este sepulcro Podrá ser la verdad En el suyo Medítelo Y descanse en paz Esta noche Ha 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 Gracias.